Vengo a agradecerle y a todos los que el presidente ha ayudado, porque nadie puede decir que nunca, él no les ha ayudado, aunque sea poco, pero les ha ayudado, la verdad, pues todo aquí, pues nosotros aquí igual, a mí me ha ayudado demasiado y yo le doy las gracias a él. Hace un mes aproximadamente repartió nuestros ciclos para el beneficio de la familia, quería ayudarnos para que, bueno, para nuestro trabajo, pues para seguir en nuestro trabajo y pues mantener a la familia y todos, pues a todos los que ha ayudado, le damos las gracias a él, siempre le daremos las gracias durante su campaña y todos los que estamos con él, pues ahora le agradecemos lo que, lo que ha hecho con nosotros. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Es que realmente lo que queremos nosotros es que ustedes vean que más que números, más que decir 50 triciclos, 900 familias, X cantidad de sacos de cemento, somos personas y somos claros ejemplos de beneficios recibidos. Y personas como Vampiro, personas como Lucila, personas que han hablado como nuestro compañero del CEDMAR Samuel, somos como cualquiera de nosotros y cualquiera de nosotros que se acerque a la Oficina de Desarrollo Social con nuestra compañera Cintia Alvarado, puede ser un beneficiario y poder aprovechar los programas municipales que tenemos. Y continuamos. Progreso es igual... Progreso es igual...